Malvinas, Argentina, Fútbol Club La pelota es una paloma y en ella vuela la pasión Bajo el cielo de la libertad Sobre el verde se juega la vida, cambiando siempre al dolor Las banderas brillan del tablón La tribuna estallará Su garganta es como un bombo que palpita Hasta Malvinas llegará esta canción A ganar siempre, a ganar con las islas Malvinas en el pecho, canción que la tribuna cantará Malvinas, Argentina, Fútbol Club A ganar siempre, a ganar con las islas Malvinas en el pecho, canción que la tribuna cantará Malvinas, Argentina, Fútbol Club Malvinas, Argentina, Fútbol Club Malvinas, Argentina, Fútbol Club Sobre el verde se juega la vida, cambiando siempre al dolor Las banderas brillan del tablón La tribuna estallará Su garganta es como un bombo que palpita Hasta Malvinas, hasta Malvinas, Argentina, Fútbol Club A ganar siempre, a ganar con las islas Malvinas en el pecho, canción que la tribuna cantará Malvinas, Argentina, Fútbol Club A ganar siempre, a ganar con las islas Malvinas en el pecho, canción que la tribuna cantará Malvinas, Argentina, Fútbol Club A ganar siempre, a ganar con las islas Malvinas en el pecho, canción que la tribuna cantará Malvinas, Argentina, Fútbol Club Malvinas, Argentina, Fútbol Club Malvinas, Argentina, Fútbol Club Malvinas, Argentina, Fútbol Club